Pero ahora la cruz va hacia atrás, la posta, y se encuentra el coro. Estrada en Guatemala tienen su gol. La oportunidad de beber, y ahí es uno. Y han tomado el lead por Cristiano Estrada. Mi experiencia ya participando en el CONCACAF en el torneo 15, pues fue al principio muy nervioso porque seguíamos con selecciones muy fuertes, equipos también ya muy bien formados. Dimos un excelente papel, ganamos dos, empatamos uno y perdimos uno. Realmente el equipo conformado en poco tiempo, pues dimos excelente papel. En el torneo anoté cuatro goles, uno contra Surinam, uno contra Haití, y dos contra Trinidad y Tobago. Al momento de echar el gol, que fue también, y tuve una oportunidad de penal, lastimosamente la fallé, pero en ese penal hubo un rebote. Mi compañero Bolaños la recibió, la agarró, y volvió a tirar al centro. Pues yo en ese momento estuve muy atento. Me anticipé al defensa, hice un enganche de que voy y vengo. Y cuando vi la pelota, salté con todo, y pues me quedó la oportunidad de meterla con cabeza. Pues la anoté. Sentí también una alegría por ser mi primer gol, anotando a una selección. Con el partido de Haití estuve muy reñido. Al principio, pues ellos tuvieron mucho la posición del balón, lo controlaron a nosotros. Mi gol fue que un tiro de esquina, ahí había una jugada, un tiro de esquina, que había un tiro de esquina, pues metieron al centro, la cabecearon. Entre todo ese lío, yo estuve atento, porque la pelota rebotó y quedó ahí en el área. Nadie la llegó a cortar ni nada, entonces yo estuve muy atento, y pues la fui a buscar con todo, y nomás le pegué, vi a la portería, y cayó el gol. Contra la tenida de todo, estábamos jugando la posicionamiento en la tabla. ¿Qué lugar íbamos a quedar, ya que lastimosamente no pasamos a la siguiente fase? Sí, al principio nos agarraron desconcentrados, la verdad. Pues el calor, el sueño, todos los partidos. Que tuvimos un partido anterior, fue derrota, pues nos habíamos desilusionado. Nos agarraron en contra, pues nos metieron dos goles, íbamos 2-0. Pues cayó la oportunidad de que yo metiera mi primer gol en ese partido. En el momento de meter el gol, pues lo celebramos, pero también nos pusimos más pilas, entonces agarramos el balón y la movimos de una vez al centro. Y ahí fue cuando el equipo se activó, cayó el segundo. De ahí volvió a caer otro mío, que fue el tercero. Remontamos, y estábamos tratando que no nos volviera a pasar el partido, que nos echaron un gol. Y al momento de eso, pues cayó otro, y terminamos ganando 4-2, gracias a Dios. El mensaje que yo mando es que sigan luchando. No importa cada derrota, cada pérdida que tengan, siempre levántense y sigan adelante. Porque cuando menos uno piensa, los logros llegan. Y cuando lleguen y tengan la oportunidad, denle con todo. No se rindan y disfrútenla, porque eso es todo lo que da el fútbol también. ¡Vamos, vete!